Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. La Contraloría General de la República, la Unión Europea y el Centro de Estudios Fiscales firmaron un acuerdo para diseñar una plataforma que permitirá vigilar los recursos destinados para el post-conflicto. La Contraloría General de la República, en alianza con la Unión Europea, invierten más de 250 millones de pesos en el fortalecimiento del Observatorio para el Control Fiscal del Post-Conflicto. Este observatorio será una herramienta en donde los ciudadanos podrán consultar y participar en el control de los recursos destinados para el post-conflicto. El proyecto se ejecutará en un periodo de seis meses y permitirá a la Contraloría General de la República modernizarse con nuevas tecnologías para un control eficaz de los recursos destinados para el post-conflicto. Esta es una noticia en desarrollo. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.